Nicky Nicole habla sobre colaborar con Peso Pluma Después de su súper comentada separación con Peso Pluma, la cantante argentina Nicky Nicole rompió el silencio sobre una posible colaboración con su ex ¿Te imaginas una nueva rola entre ellos? Pues si estabas esperando otra canción que nos haga vibrar como por las noches agárrate porque la respuesta te va a sorprender Empecemos por lo que todos sabemos La historia de amor entre Nicky Nicole y Peso Pluma fue una de las más comentadas en el mundo del espectáculo Todo parecía perfecto cuando desfilaron juntos en la alfombra roja de los Grammys en Los Ángeles Pero apenas unos días después, el cuento de hadas se acabó de manera inesperada El escándalo explotó cuando el cantante mexicano fue captado con otra mujer en Las Vegas Lo que dejó a todos en shock La ruptura se confirmó en febrero y aunque Nicky trató de mantener la calma La presión mediática la llevó a hablar del tema en redes sociales Donde dejó en claro su postura La cantante no se dejó hundir por el drama Apenas unas semanas después, volvió a los escenarios con un show increíble en Guatemala Demostrando que su carrera estaba primero Pero la pregunta que todos nos hacíamos era ¿Qué pasaría si le propusieran trabajar de nuevo con Peso Pluma? Recientemente, Nicky Nicole cerró su exitosa gira, Alma Tour Con un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México Este show fue muy especial para ella Ya que había confesado que era uno de sus mayores sueños cantar en ese escenario Todo iba de maravilla, la gente estaba emocionada Las luces, la música y entonces en una entrevista para Televisa Espectáculos Surgió la pregunta que todos estábamos esperando Le preguntaron si consideraría colaborar de nuevo con Peso Pluma Lo que nadie esperaba fue su reacción La pregunta la tomó por sorpresa Tanto que Nicky tuvo un ataque de tos justo antes de responder Después de una breve pausa, la cantante rompió el silencio Con una respuesta que dejó a todos con la boca abierta Con una total sinceridad, Nicky dejó claro que por el momento No está interesada en repetir la fórmula con su ex novio Yo la verdad es que muchas veces que hago una colaboración Después de un tiempo, recién vuelvo a repetir Comentó Nicky Señalando que su enfoque ahora está en algo totalmente diferente Pero, ¿qué es lo que realmente le interesa ahora? Nicky sorprendió a todos cuando dijo que su nuevo enfoque Está en colaborar con mujeres mexicanas Y aquí viene la gran revelación La artista argentina confesó que quiere trabajar con Kenya Oz Nicky mencionó que la ha estado escuchando mucho últimamente Y que incluso ya están haciendo planes para entrar al estudio juntas Así que si estabas esperando una nueva rola con Peso Pluma Por ahora tendrás que esperar O tal vez aceptar que no va a suceder pronto Pero no te preocupes porque si hay algo que nos queda claro Es que Nicky Nicole seguirá dando de qué hablar Con su increíble talento y nuevas colaboraciones Aunque fue un golpe duro Nicky siempre ha sido una persona transparente Y lo demostró al hablar de su separación Comentó que tuvo que hacer pública la noticia Porque todo había salido de control Nicky dejó en claro que su prioridad siempre será su carrera Y que aunque las cosas personales la afecten No piensa detenerse No puedo frenar todo Mi equipo no se lo merece Mis fans no se lo merecen Comentó con firmeza ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu opinión en los comentarios Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales Gracias.